31 de marzo, que cerramos este foro social con un título bastante emblemático. Si hay rey, no hay democracia. Este foro que se va a plantear para debatir y para hablar en torno a lo que es el movimiento republicano español a lo largo de la historia y concretamente en relación a los problemas que tenemos actualmente en el Estado español en relación a la jefatura del Estado, el modelo neoliberal que está siendo legitimado por la corona y por las instancias del poder, este foro social lo abrimos entonces aquí esta mañana que ha sido apoyado tanto por una serie de movimientos sociales republicanos, por supuesto, de izquierda, un foro unitario. A lo largo de esta mediodía, de esta mañana, van a sucederse una serie de intervenciones, una serie de compañeros. El foro social se va a estructurar en tres bloques temáticos y vamos a contar con diferentes intervenciones. Entre ellas, la primera, por nuestra parte, el grupo que en principio tomó la iniciativa junto con la Plataforma Contra la Emprendedad del Franquismo, lo que es tomar la zarzuela. Vamos a hacer una presentación del foro, a hacer una pequeña introducción a lo que es el movimiento republicano español. Después, otro compañero, Roberto, os explicará un poco lo que son las diferentes tendencias en ciencia política sobre lo que es el pensamiento republicano, no solamente en España, sino de forma universal. También va a intervenir Pastrano, un compañero de Unidad Cívica por la República y también a lo largo de este primer bloque temático, que es República, intervendrá el Latino Republicano de Villaverde y finalmente este bloque lo trará José María José Esteso, una compañera del periódico Diagonal que está elaborando un maravilloso trabajo en relación a los bebés robados durante el franquismo incluso después, durante los primeros años de la transición, una serie de robos de bebés en donde a muchas familias se los quitaban para después dárselos a familias pudientes del régimen y de gente franquista. Este primer bloque durará entre las 12 de la mañana y las 2 de la tarde y después se procederá al siguiente bloque temático, Educación y Libre Pensamiento. Este segundo bloque intervendrán compañeros de María Verde, del colectivo de enseñantes Baltasad Gracián de Europa Laica y de Ateos y Libre Pensadores, que además, como a lo mejor ellos luego os explicarán están organizando para la Semana Santa una procesión laica y atea en el barrio de la Pies en el cual supongo que todos estaremos invitados. Este segundo bloque de Educación y Libre Pensamiento será entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde y a partir de las 4 de la tarde se abrirá un tercer bloque sobre represión en donde intervendrán compañeros de la Asamblea de Veteranos, del 15M, la Plataforma contra la Impunidad de los Crimes del Franquismo y también se abrirá un espacio para hablar sobre la nueva represión que estamos viviendo. Una represión que realmente nunca se ha terminado. Una represión que incluso después del franquismo se sigue viviendo en España tanto a través del terrorismo de extrema derecha, los abogados de Atocha, el atentado terrorista en el CAUN y todos los atentados terroristas de extrema derecha que hemos sufrido aquí en España y toda la brutalidad policial que hemos sido testigos y víctimas incluso en la pasada huelga general del 29 de marzo donde los actos de brutalidad policial han sido por toda España. Por tanto, bienvenidos todos y vamos a dar comienzo a este foro republicano. Para abrir este foro republicano, una de las primeras cosas que nos gustaría comentar en Toma la Tartuela es explicar que lo que es el movimiento republicano en España tiene mucha historia. No surge simplemente en el siglo XIX. Cuando todos vemos la bandera republicana, todos observamos que la franja de abajo es una franja violeta o morada. Mucha gente no sabe por qué es esa franja violeta o morada. Pues es en conmemoración a los comuneros. Aquí en España, en Castilla, Bravo, Padilla y Maldonado en 1520 se alzaron en armas contra Carlos V de Alemania. Aquella fue una primera revolución moderna, los comuneros. Y ya en el pensamiento comunero había ya una semilla republicana. Los comuneros defendían y abogaban por que Carlos V de Alemania abdicara en favor de Juana I de Trastamara, Juana de la Loca, por una razón muy sencilla. Porque era, en principio, la legítima heredera del reino de Castilla en aquel momento. Y muchos castellanos pensaban que tanto la regencia de Fernando de Aragón como el reinado de Carlos V de Alemania lo que hacía era someter al pueblo de Castilla a poderes extranjeros. Y en este sentido defendían la legitimidad de Juana de la Loca y muchos de ellos, en realidad, lo que estaban defendiendo dado que Juana de la Loca, por supuesto, recluida en Tordesillas, no estaba en facultades para poder gobernar, en el fondo, por lo que luchaban los comuneros de Castilla era para que Juana de la Loca, debido a que no podía ser regente de España, los poderes realmente cayeran en las cortes de Castilla. Y en este sentido, los comuneros fueron el primer movimiento republicano español. Por el fondo, lo que defendían es que lo que era el reino de Castilla fuera gobernado, efectivamente, por las cortes de Castilla de aquella época. En este sentido, ya tenemos un primer movimiento republicano en Castilla. Un republicano antiimperialista. Un movimiento republicano que no crea ser gobernado ni por Fernando de Aragón ni por Carlos V de Alemania. En este sentido, este primer movimiento republicano-castellano va a ser, en cierta forma, un movimiento antiimperialista y que ya va a paticinar los movimientos republicanos que van a sucederse en Europa. En aquel mismo momento, mientras aquí en Castilla los comuneros y en Valencia y en Barcelona las germanías ya reivindicaban otras formas de gobierno, en Alemania, desde 1517, las 95 tesis de Lutero fueron colgadas en la catedral de Wittenberg. En Alemania, muchos príncipes alemanes empezaban a pensar que el reinado de Carlos V de Alemania primero de España quitaba poder también al pueblo en aquel momento del sacro imperio romano-germano y muchos ya defendían que el pueblo alemán tenía que independizarse de la dependencia al papado de Roma y por supuesto veían muy críticamente que los principados alemanes tuvieran que depender de una corte de Carlos V de Alemania que estaba asentada en Castilla. Ya en el siglo XVI podemos observar que por toda Europa empiezan a emerger movimientos republicanos en cierto sentido nacionalistas y sobre todo profundamente antiimperialistas. El reinado de Carlos V de Alemania será un reinado tumultuoso de revoluciones campesinas en Alemania revoluciones en España. Esto será el germen la semilla de las futuras revoluciones en el siglo XVII los libeles y los diggers en Inglaterra la república de Cromwell la república de Calvino y en el siglo ya XVIII a partir de 1774 la revolución estadounidense que eclosionará y será el germen de la futura revolución francesa en 1789. Aquella revolución la revolución francesa marcará también un principio dentro de lo que es el movimiento romántico republicano que aquí en España tendrá clarísimas connotaciones y muy importantes influencias. Aquí en España empezará a surgir un movimiento afrancesado los afrancesados ilustrados de aquella época empezaron ya a ver con buenos ojos la revolución francesa y muchos de ellos ya empezaron a defender que la revolución francesa tenía que extenderse a toda Europa producto de aquellas ideas afrancesadas muchos españoles de aquella época empezaban a pensar que lo que era la revolución francesa tenía que extenderse a España. Hay mucha gente que piensa que Manuel Godoy el príncipe de la paz era un traidor sin embargo hay otros historiadores que opinan que Manuel Godoy era un ilustrado un afrancesado y que el objetivo de Manuel Godoy cuando permite la entrada de José Bonaparte a España era atraer la república a España sin embargo el pueblo castellano desde los comuneros nunca se ha dejado dominar por ningún pueblo extranjero mientras Manuel Godoy los afrancesados pues como Francisco de Cabarrús o como Moratín pensaban que la entrada de Napoleón a España era algo positivo para traer el progreso a España el pueblo llano el pueblo de base a partir de 1808 cuando se produce la invasión francesa empiezan a ver que esta invasión napoleónica de un pueblo extranjero lo ven con malos ojos y el 2 de mayo en esta plaza en 1808 el pueblo madrileño se levanta en armas contra la ocupación francesa y el 2 de mayo